Gracias Claudia, buenas tardes. Cambiamos de tema, ahora nos enlazamos con Jessica Espinosa, quien nos tiene detalles de las declaraciones de dos funcionarios de gobierno respecto a la concesión del puerto de la Unión. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia contradijo a la embajadora de Estados Unidos, Jean Mace, respecto al retiro de una empresa estadounidense del proceso de concesión del puerto de la Unión, supuestamente por carecer de transparencia. Por razones de privacidad no podemos hacer comentarios sobre la empresa, que han decidido de no seguir con la solicitud del puerto de la Unión. ¿Pero se sabe por qué razón? Y sabemos, porque ya estaban diciendo que la falta de transparencia en el proceso. Oficialmente no lo han comunicado, solo sabemos lo que hemos escuchado por los medios de comunicación. La empresa no se ha retirado del proceso, al menos por escrito no lo ha dicho. ¿Usted cree que hay falta de transparencia? No, no, no. Si todo es público, mire lo que dijo el embajador de Francia. El embajador de Francia dijo que es totalmente transparente. Entonces, ¿a quién creerle entonces? Al ser cuestionado sobre esto, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma también defendió el proceso. De hecho, reiteradamente, he expresado que el equipo técnico nuestro en CEPA no tiene registrado ninguna empresa que se haya retirado del proceso. ¿Dicen que no es transparente y que no se conocen las bases de licitación? No, en eso estamos categóricamente asegurando la transparencia del proceso, la mantenemos y vamos a continuar. Por otra parte, les informo que según el vocero de la Casa de Gobierno, podrían haber otros intereses tras la caravana de migrantes salvadoreños hacia los Estados Unidos. No, no me atrevo a decir quiénes, pero lo que sí tiene esto es una motivación de carácter político. ¿Crees que hay políticos de nuestro país involucrados? No lo sé, es una posibilidad, pero no lo sé. También se refirió a los propósitos que tiene la visita del presidente Salvador Sánchez Serén a la República Popular China. Se van a firmar, creo, 15 memorándum de entendimiento, que es como la ruta de trabajo para avanzar en materia de diálogo, en materia de cooperación, en materia de intercambio político, en materia científica, cultural, en materia de cooperación en términos generales. Con esta información, regreso contigo al set principal. Buenas tardes. Gracias, Jessica.